Estos vídeos son tan aterradores que probablemente no vas a poder verlos completos de una sola vez, pues estas imágenes de situaciones tan extrañas prometen que te harán entrar en pánico e incluso que sentirán la necesidad de gritar en algunas ocasiones. Pero antes de comenzar déjame enviar un saludo y agradecer a todas estas personas que me han seguido en mi Instagram y recuerda que si tú también quieres ser saludado en próximos vídeos, solamente tienes que seguir al perfil que ves en la pantalla. Y ahora sí vamos a ver el vídeo y te reto a que dejes tu like y que te quedes hasta el final, si es que te atreves. El psiquiátrico abandonado Este vídeo aparentemente fue encontrado dentro del hospital psiquiátrico Penhurst ubicado en Pensilvania, el cual lleva ya mucho tiempo abandonado. Las imágenes concretamente son de dos estudiantes que exploran el hospital y aunque nada inusual pasa en este vídeo, la historia detrás de la grabación es muy inquietante. Se dice que después de hacer este vídeo, los dos estudiantes nunca más han sido vueltos a ver. Y otra cosa inusual en el vídeo es como la línea de tiempo cambia en solo unos segundos, es decir, en un momento son las 4.04 pm y se puede ver como los chicos están dentro del asilo. Para enseguida se ve que están en un bosque y el reloj dice que son las 4.42 pm. Es como si por los lapsos del tiempo los chicos se ausentaran y volvieran. Este vídeo es realmente muy extraño. Ocesión a la hora de dormir Este vídeo fue subido a la plataforma de Reddit y el usuario explicó que el vídeo originalmente fue encontrado en TikTok. Las imágenes muestran a un hombre durmiendo y según el reloj son las 1.16 am. Esta vez lo único que se registra son sus fuertes ronquidos, pero durante la segunda noche el hombre duerme en una posición muy inusual. La persona está acostada con los brazos levantados y las manos cruzadas. Otro suceso extraño es que el cajón de su mesa de noche parece abrirse solo. Un tiempo después el hombre está de nuevo en una posición normal. Sin embargo, una botella de plástico que está sobre la mesa de noche se mueve hasta caer al suelo. Al parecer el hombre dice que convive con un espíritu dentro de su habitación. Y durante otra noche la persona que graba los vídeos comenta que algo está mal y en ese momento una silla se cae y el hombre que está durmiendo se sienta en la cama pero se queda inmóvil. Como su comportamiento es muy extraño, la persona que graba sale de la habitación y cuando regresa ve que su amigo está arrodillado en una de las esquinas de la habitación. En otra imagen el hombre se sacude agresivamente en la cama y algunos piensan que son terrores nocturnos. Sin embargo, no creo que los efectos poltergeist sean ocasionados por un problema psicológico. Esta vez creo que existe una entidad paranormal que está manipulando las acciones de este hombre. Invasión en el ático Esta grabación fue publicada por Christian Harbin en YouTube, concretamente en marzo del 2018, por lo que él comentó, para él esta casa abandonada fue más de lo que esperaba, pues escucharon pasos dentro de la residencia que los hizo erizar por completo su piel. En el momento en que llegaron a la casa notaron un muñeco Ken sobre el buzón de correos y luego exploraron un poco fuera antes de entrar. Al entrar el lugar se ve totalmente desocupado y es normal ya que incluso estaba planeada su demolición. Después de recorrer un poco la casa entran al garaje, pero algo extraño es que la puerta del ático está abierta. Los chicos empiezan a decidir quién subirá a inspeccionar el ático primero, pero antes deciden revisar una habitación adjunta al garaje y en ese momento escuchan pasos que vienen del ático, por lo que se empiezan a asustar y se van corriendo. Cristian dice que es la primera vez que escucha algo así de escalofriante en los lugares abandonados que él ha visitado, así que decidieron no averiguar qué era lo que había producido esos pasos. Algunos de los espectadores dicen que tal vez pudo haber sido una persona, pero otros dicen que pudo tratarse de un animal. Sin embargo, uno de los comentarios más siniestros dice que probablemente alguien fue clavado al suelo, tal y como hicieron con el Ken que había sobre el buzón de correo. Realmente, experimentar estas situaciones son riesgos que corremos al entrar a un lugar así abandonado. Afortunadamente, no se tuvieron que enfrentar a lo que sea que estuviera en el ático. Fantasma en la despensa Este siguiente video promete ser tan aterrador que puede ser capaz de provocar pesadilla. Las imágenes fueron publicadas por Saremi127 a la plataforma de YouTube en septiembre del 2007, y dicen que en ese momento se volvió tan viral que el youtuber hizo un documental solo de este fantasma. Saremi escribió que ya habían pasado cinco meses desde que el fantasma en su despensa fue visto, y también dijo que puso una cámara enfrente del lugar todos los días durante cuatro meses a las 12 y media AM, con la esperanza de captar alguna actividad paranormal, y un día de septiembre logró captar la primera prueba real de este fantasma. El video empieza cuando la puerta de la despensa se abre sola, por lo que Saremi se acerca y la cierra de nuevo. Una vez que el chico la cierra y se aleja, una figura apoya sus manos y sus rostros contra la pared de cristal por unos segundos y luego desaparece. Saremi no se acobarda y abre la puerta pero no ve a nadie allí. Las imágenes son muy espeluznantes, pues la figura se ve claramente y parece bastante amenazante. Nunca se sabe qué se esconde detrás de las puertas de nuestra casa, pero esperemos que en la tuya no sea nada parecido a esto. El acosador en el bosque En este video, dos hombres se instalan durante la noche en un lugar en medio del bosque. Un usuario de Facebook llamado Kisha Seram compartió esta escalofriante grabación en la que unos minutos después de empezar, uno de los dos hombres capta algo inquietante en medio de los árboles. Al parecer se trata de una mujer con cabello negro largo y un vestido blanco. Los hombres mantienen la distancia y luego la siguen hasta un edificio el cual está abandonado. En el video se ve como su largo cabello desaparece a medida que cruza una esquina. Y una vez que los hombres cruzan no la ven por ningún lado, por lo que empiezan a recorrer el lugar con la esperanza de encontrarlo, sin embargo no la ven más. Una vez que vuelven al bosque vuelven a ver una figura extraña, pero no es la mujer. En esta oportunidad parece alguien envuelto en una sábana blanca que está de pie en medio de la vegetación. Cuando uno de los hombres se acerca para averiguar qué es, la figura se mueve. Puede tratarse de una figura ceremonial, ya que cuando el hombre se aleja, la figura se inclina hacia él. Las imágenes son sospechosas, pero definitivamente son escalofriantes. El encuentro en el baño Normalmente tenemos amigos a los que les gusta jugarnos bromas, Pero en esta ocasión el bromista no es una persona, ya que en las imágenes algo parece flotar al otro lado de la habitación. Mientras uno de los chicos entra en pánico, algo arroja al más pequeño un triciclo de plástico. El video se corta y luego comienza de nuevo, pero esta vez parecen estar discutiendo por el suceso que acaban de experimentar. Uno de los hermanos mayores parece estar gritándole al niño más pequeño. Y en ese momento el pequeño se levanta y grita de furia antes de irse y meterse en el baño. El hermano mayor se preocupa por él y se dirige al baño para revisar a su hermano. Pero cuando llega al lugar ve a su hermano parado en el inodoro de espaldas y con la cabeza agachada. Es una posición desconcertante. Por esta razón su hermano sale corriendo y toma el teléfono que está en la mesa. En ese momento una de las sillas del comedor se mueve sola hacia afuera y cuando se gira el otro hermano sujeta al pequeño, quien parece tener un ataque después de salir del baño. El video termina ahí. Algunos de los espectadores dudan de la autenticidad de estas imágenes, otros piensan que es totalmente real. Uno de los comentarios además insinúa que aquellos que comentaron que todo se trata de una farsa deben tener cuidado ya que esta presencia podía perturbarlos también a ellos algún día. El bebé poseído es algo aterrador pensar que tal vez tu bebé o tu infante esté siendo perturbado por una presencia paranormal. Este video fue publicado en Reddit con el siguiente título, no tengo idea si es el monitor del bebé o el niño está poseído. En las imágenes se puede ver al bebé de pie dentro de la cuna, sus ojos brillan a causa de la cámara nocturna, pero la forma en cómo empieza a moverse es lo que hace dudar de si algo más siniestro le pasa al niño, pues este empieza a moverse de un lado a otro muy rápidamente, deteniéndose de forma extraña, y luego da la impresión de que su cabeza da una vuelta completa. Después simplemente descansa su cabeza contra la baranda de la cuna antes de colgar sus brazos de ella y quedarse mirando hacia la cámara a través de las rejas. Algunos intentaron explicar la supuesta posesión del niño, diciendo que el movimiento del bebé en el video parecía retrasarse de vez en cuando. Otros alegaron que todos eran movimientos normales de un bebé, pero podemos decir que las imágenes son un poco escalofriantes. Aparición en el cementerio Este escalofriante video fue publicado en marzo del 2012 y el hombre que grabó las imágenes dice que ha estado grabando cementerio por un tiempo y que en esta ocasión quiere haber captado el espíritu de un niño de comienzos de 1900 juzgando por su forma de vestir. El video fue captado en el cementerio Kinder, el cual fue fundado en 1902. A medida que la persona graba, un flash de luz rápido se ve y luego una figura muy traslucida parece estar de pie en medio de las tumbas. El chico viste una camisa beige con tirantes y pantalones cortos. Desafortunadamente, el fantasma no es visible fácilmente, pero si prestas atención podrás ubicarlo e incluso ver algunas de sus características. Aunque algunos dudan de las imágenes, otros piensan que si se trata de un fantasma, otros afirman que definitivamente es una aparición e incluso un espectador aseguró que veía cabello rojo en el niño. Así que se trata de un video que necesita un poco más de análisis, pero definitivamente vale la pena averiguar si de verdad hay algo paranormal allí o simplemente es un efecto de la cámara. Fantasma en el bosque lluvioso Este video capta el encuentro de unos hombres con una presencia extraña y bastante escalofriante. Un youtuber llamado Only Manipur Collection Sub publicó este video en julio del 2019 y en él se ve una figura de vestido blanco y cabello negro en medio del bosque. Uno de los hombres que está allí valientemente se intenta acercar a la presencia, mientras este hombre se acerca, la extraña mujer solo se queda mirando al hombre mientras mueve su cabeza de un lado a otro. Pero cuando el hombre casi se acerca por completo, la figura cae al suelo y simplemente desaparece. Más adelante se encuentran con otro ser bastante parecido, pero de nuevo, una vez que el hombre se acerca demasiado, la persona o entidad se desvanece sin más. Además, la identidad de estas presencias es completamente desconocida y tampoco se sabe cuál es su verdadero propósito. Se ha convertido en algo usual que las escuelas tengan eventos paranormales, y este video es la evidencia de un hecho del más allá, publicado por Dundit en la plataforma de Reddit. Las imágenes fueron captadas en su antigua escuela primaria, Skull River Age, en el año 2013 y 2014. En el video, una presencia fantasmal aparece flotando por uno de los pasillos para luego desvanecerse unos segundos después. Según Dundit, obtuvo el video de la mamá de un amigo, quien conoce al encargado de la escuela y quien le mostró las imágenes. Uno de los espectadores expresó tener curiosidad de cuál era la historia del encargado, pues seguramente él ya tenía sospecha de que había actividad paranormal en ese lugar. Otros espectadores dicen que la imagen es solo un insecto. Por otro lado, hay quienes piensan que definitivamente se trata de algo paranormal. Deslizamiento de lodo La naturaleza también puede ser tan aterradora como el mundo paranormal. Este video captó un momento muy impactante e inesperado en un bosque. Al principio se ve a una pareja abordando un bote que está en el pie de un muelle, y a medida que el bote se aleja, una avalancha de lodo se ve acercándose y arrastrando todo lo que está a su paso, desde pequeños árboles hasta grandes pinos, para finalmente caer en el lago cercano. La cámara después vuelve a captar el bote y se puede notar que apenas pudieron escapar, pues tras de ellos siguen cayendo troncos que aún están siendo lanzados al lago por la avalancha. De acuerdo a las noticias locales, un deslizamiento ya había sido reportado en el pueblo de Johnson Landing, en la Colombia británica, en julio del 2012, por lo que este fue el segundo deslizamiento y en esta ocasión pudo ser registrado en vídeo. Las imágenes son muy impactantes y esa pareja sin ninguna duda tuvo mucha suerte de lograr escapar de todos los peligros que arrastraba esta avalancha de lodo. El dragón real Este video fue publicado en YouTube en julio del 2007 y fue titulado como Dragón captado por rayos infrarrojos. En las imágenes se puede ver como algo baja volando, a primera impresión parece una criatura de larga cola, pero al observarse bien es más una extraña niebla que otra cosa. Sin embargo, es cierto que parece tener la forma de un dragón que está descendiendo. Desde ese momento, nada parecido ha vuelto a ser captado por esta cámara de seguridad. El puente embrujado Es común que cuando algo trágico pasa en algún lugar, algunas energías se queden allí y este es uno de esos casos. La youtuber Britney Craft publicó este video en junio del 2014 bajo el título siguiente, explorando un puente que está embrujado por un niño llamado Douglas y un hombre siniestro. ¡Qué miedo! Britney dice que el lugar está en un bosque cerca de su casa y que allí un niño perdió la vida. En ese fatídico día, el niño andaba en bicicleta y un hombre estaba cerca del puente ofreciéndole caramelos, pero cuando el niño se acercó, el hombre lo ahogo en el río que está debajo. Se dice que la gente que visita el puente siente una mala energía, por lo que piensan que está embrujado por el espíritu del niño. De acuerdo con la leyenda, al estar ahí en el puente se puede escuchar la bicicleta de Douglas cruzando este. Una vez que Britney llega al puente, camina y se queda parada en la mitad y mientras está allí, dice sentir la extraña energía que emana del puente. Unos minutos después se escucha la campana de una bicicleta y luego dice que vio al hombre y de alguna manera se pierde y toma el camino equivocado. Por este motivo debe regresar y volver a cruzar el puente. En el momento en que se acerca al lugar de nuevo, se vuelve a escuchar la campana de la bicicleta, lo que hace que la chica deje caer su cámara del susto y huya sin más. Más adelante alguien recoge la cámara, pero quien lo hace hasta el día de hoy es todo un misterio. Muchos de los espectadores dicen haber escuchado la historia de este puente mucho antes, e incluso uno de ellos asegura que su prima vive cerca y que fue a explorar el puente, donde también escuchó aquella campana, aquellos pasos y vio al hombre y al niño, así que tal vez después de todo la historia puede que sea real. Cementerio de Mascotas Este video fue publicado en YouTube por el youtuber Adventure with Christian en octubre de 2018. De acuerdo a este hombre, este cementerio de mascotas, ubicados en Boulder City, es el lugar más embrujado del mundo y el por qué es tan desconcertante es porque, según los rumores, muchas víctimas de la mafia están enterradas en este lugar. Aparte de los nombres de las tumbas, no existen registros físicos de las mascotas allí enterradas y muchos de los nombres de las lápidas se han ido borrando con el tiempo. Este investigador decide visitar este cementerio durante la noche cuando lo espeluznante llega al máximo y en la entrada hay un aviso que dice que no se pueden enterrar mascotas en esa zona. Al parecer este cementerio fue abierto en 1931 y está ubicado a un poco más de 30 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, por lo que se trata de un paraíso potencial para todos los mafiosos de la zona. Durante los 25 minutos que dura el video, Christian recorre el lugar tratando de captar cualquier actividad paranormal que se pueda manifestar. Después de 20 minutos se encuentra con una tumba destapada y dentro de ella se puede ver parte de un ataúd de madera. Unos minutos después se escucha algo en el cementerio, pero desafortunadamente la cámara no logra captar de qué se trata en ese momento. El sonido parece como si alguien arrojara cosas, Christian no se queda averiguarlo por lo que sale de allí lo más rápido que puede. A medida que camina logra captar a un hombre con capucha que pasa a un lado de él, afortunadamente después revelaron que este hombre era el cámara que pasó a su lado actuando en un papel espeluznante. Claro, esto no quiere decir que este lugar no sea muy espeluznante. Después de todo, las mascotas parecen descansar en paz aquí. Incluso también el famoso perro de la antigua serie Rintintín por si deseas en algún momento ir y dejarle flores, sin embargo, no te recomiendo que lo hagas de noche.